Los daños que dejó el frente de mal tiempo que azotó el fin de semana a la comuna de Viña del Mar fueron evidentes, principalmente aquellos que tienen carácter de urgencia como el inmenso socavón que se produjo en el sector del olivar en la ciudad Jardín. Ante esto el municipio viñamerino ha debido actuar con rapidez y eficacia para subsanar estos problemas, los que han sido costeados en su integridad por este organismo. Por eso el diputado Osvaldo Urrutia concurrió hasta las oficinas del Servio en Valparaíso para entregar un oficio solicitando que los dineros que el municipio viñamerino está utilizando para solucionar los problemas viales de los socavones sean restituidos lo más pronto posible. Hoy día tenemos una emergencia o dos emergencias grandes en la ciudad de Viña del Mar, una en el sector del olivar, en la calle Tamarugal, que hay que repararla sí o sí ya y de hecho las máquinas están trabajando, pero el Servio no dispone de recursos para enfrentar estas emergencias. Entonces yo le vengo a pedir al director del Servio, dado que ellos son fundamentalmente es un servicio de vivienda y urbanismo, que disponga de un fondo de emergencia para enfrentar todas estas contingencias que ocurren frecuentemente. O sea, que tengamos recursos para enfrentar la emergencia ya inmediatamente y poder hacer las reparaciones que son necesarias para que pueda seguir pasando el transporte público y no generar estos problemas que se han generado en el sector del olivar. Dentro de las solicitudes que el paro lamentario consigna en este oficio está crear un fondo de emergencia por parte del Servio, que sea inmediato para este tipo de situaciones, ya que debido a las consecuencias de las lluvias y el mal tiempo en invierno han sido reiterativos los colapsos de colectores primarios y secundarios como para suplir las deficiencias que presentan los municipios en sus presupuestos para las medidas de mitigación como las reconstrucciones de las vías. Gracias. 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 Gracias.